¡Suscríbete al canal! Queridos aficionados y aficionadas al deporte, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video más aquí de MySports. Y como saben, hoy es un videoblog nuevo. Me encuentro en mi pared de fotos, en mi cuarto y quiero que me acompañen a una nueva aventura. Si es la primera vez que tú, que estás detrás de la pantalla, ves un video mío, bienvenido a esta comunidad deportiva. Aquí disfrutamos al máximo del deporte, aprendemos de muchos datos históricos y demás. Así que te invito a que te suscribas, le des manito arriba y estés pendiente de cada una de las notificaciones que te van a llegar con videos exclusivos, obviamente, del deporte ecuatoriano y también del deporte mundial. Y hoy estamos en día de eliminatorias. ¿Cómo estás? ¡Tricolor, tricolor, tricolor! Bueno, esta es una camiseta especial porque esta es la de la sudamericana, también de los sudamericanos sub 20. Y bueno, todavía no tengo mi camiseta nueva. Ya misma la vamos a estrenar acá en MySports. Así que hoy es un videoblog nuevo porque nos enfrentamos a Colombia en el Rodrigo Paz Delgado. Toda la información, ¿no? Que pasó con el COVID-19, seis bajas en el atricolor y también Colombia que va a hacer algunos cambios en sus esquemas tácticos. Así que todo esto me van a acompañar para que vean cómo me hice este maquillaje yo solita y también cómo me he preparado para las diferentes transmisiones. Hoy tendremos una previa en el canal, así que hoy vamos a hablar mucho más del canal y también cómo me desperté, cómo ha sido mi rutina. Así que todos ustedes, bienvenidos a un nuevo video de MySports. ¡Empezamos! Amigos, ya vieron mi rutina, cómo me preparé, cómo me hice el maquillaje y esto es mi pequeña salita. Les quería enseñar. Aquí estoy yo. Hola chicos, ¿cómo están? Y este es el lugar donde yo prácticamente, cuando tengo transmisiones de mi casa, aquí es donde yo trabajo. Aquí tengo mi radio que estoy escuchando a 102.1 FM. ¿Escuchemos? Ya mismo entra al aire. Y bueno, aquí tengo mi televisión para poder ver información. Así que ya mismo la encendemos. Estoy acá con mi computador. Estoy viendo igualmente la programación. Y aquí fue donde me maquillé. Entonces aquí pueden ver mis make-ups, un poquito mi desastre. Estoy aprendiendo a maquillarme. La verdad, yo no soy tan fan de ponerme muchas cosas. Pero bueno, me ha tocado aprender. Y ya me voy a listar toda la información. Y les quiero presentar algo súper útil que en esta pandemia aprendí. Que es una pequeña mesita. Esta mesita la compré hace un par de meses. Y me ha servido tanto, es alta. Y aquí yo tengo todos. Entonces tengo esta visión súper chévere con la tele y todo. Entonces me gusta mucho trabajar desde aquí. Y estoy preparando unos datitos, chicos. Estaba leyendo. Aquí está mi WhatsApp. Y estaba leyendo también información del último partido que tuvimos frente a Ecuador del local. Y fue un 2 a 0 que perdimos. Sabemos que nuestra racha es como de más de 8 años que no le podemos donar a Colombia en casa. Entonces todo esto y más lo vamos a mostrar en la radio. Ya les voy a enseñar. Y también hoy me voy a ir al canal y me va a llevar una persona súper especial que les voy a mostrar. Así que estamos listos con algo nuevo para ustedes. Bueno amigos, ya me conecté. Ustedes ya conocen muy bien cómo tengo que conectar cada uno de mis famosos instrumentos. Ya les he enseñado en videoblogs anteriores que también les voy a recomendar aquí arriba. Y bueno, ya estoy lista. Estoy esperando que mis compañeros se conecten. Y también soy fanática de ESPN Nexto. Me gusta mucho y ellos están hablando de algunas cosas de Colombia y demás. Entonces aquí me estaba enterando lo de James, que también posiblemente no sea titular el día de hoy. Y muchas otras alternativas. Yo sé que muchos de ustedes me van a preguntar. ¿Cuál es tu pronóstico, May? Cuéntanos. ¿Qué piensas? A ver amigos. Obviamente yo quiero que gane Ecuador. Obviamente me gusta mucho mi selección. Estamos con muy buen equipo. Gustavo Alfaro ya encontró un poquito más. A su arquero, a su saga, a su mediocampo. Obviamente tenemos muchas bajas importantes. Pero podemos pelearla. Yo siento que sí estamos en una posición en que podemos cambiar un poco más la historia. Tenemos chicos jóvenes. Y bueno, o sea, si es un empate podría ser interesante. Pero si quiero mi pronóstico, no sé, un 2 a 1 a favor de Ecuador. Si ustedes me apoyan. ¿Será que me equivoco? Al final del video lo vamos a decir. Igualmente saben que voy a darle todo el resumen. Entonces ya estoy lista. Aquí están mis maletas. Porque apenas termino mi hora de estar acá en la radio. Que termina de 11 y media a 12 y media. Tengo que ya correr al canal. Porque allá tenemos a las 3 una emisión. Así que bueno. Me mando un abrazo a la gente de ESPIA y Nexo. Si me están viendo. Soy fanático de ustedes. Me gusta mucho su programa. Y bueno. Ahí está mi pequeña cuñita. Así que vamos a la radio. Bueno amigos, ya estoy camino al canal. Y el día de hoy me trae mi chico Carlitos. Hola, bienvenido a la cámara de MySports. Carlitos, ¿qué pasa hoy entre Ecuador y Colombia mientras manejas? Ecuador va a ganar. ¿Cuánto? ¿Te animas? 2-1. 2-1. ¿Goles de quién? A ver. Va a estar Michael Estrada. No va a estar en Valencia. Ojo porque tiene COVID. ¿Será que Michael Estrada hace el gol? O cualquiera. No importa. Yo creo que Michael Estrada. Yo creo que Michael Estrada. Puede ser, ¿no? Es una buena. Pero Ecuador gana. Ecuador gana. Está puesto la camiseta. Yo también estoy listísima en pocos minutos. Yo también llego al canal y les voy a mostrar cómo vamos a hacer todo el show. Así que Carlitos, buena vibra hoy para Ecuador. Chao. Entonces estamos en el canal y miren. Se cae el cielo. Me estoy mojando. Se pueden escuchar. Ahí se ven unas gotitas de lluvia. Entonces espero que no estén viendo el Rodrigo Paz Delgado. Ahora les voy a mostrar a mis compañeros y les voy a preguntar los pronósticos deportivos. Está lloviendo fuerte y bueno, esperamos lo mejor para el día de hoy. Amigos, aquí están las cámaras. En pocos minutos vamos a hacer una previa en RTU Deportes. Y les voy a enseñar otra vez cómo armamos el set. Aquí están los productores. Y están aquí hablando. Miren, aquí tenemos unos micrófonos que están súper chéveres. Pueden ver acá. Y también micrófonos de diadema. Está lloviendo, como ustedes ya bien saben. Y les voy a ir enseñando cómo armamos todo. Así que ya todo está listo. Aquí están tomando decisiones previas. Y les voy a enseñar cómo va todo el día de hoy. Veamos, ojalá el clima ayude porque parece que todo se va puesta abajo, amigos. Estoy preocupada. Y bien, amigos, aquí está Jorjito Valdión, que también me va a acompañar. Hoy estamos en esta previa. Y Jorjito, coméntenme un poquito más que esperamos el día de hoy con Ecuador. Con esas seis bajas, obviamente ahí va a haber cambios. Y bueno, la alineación que más o menos ya sabemos y capaz que esa es la titular, ¿no? Bueno, la única baja sensible para mí es la de Ener Valencia. Después, el equipo está completo, tiene alternativas. Hoy Gustavo Alfaro es inteligente y pone jugadores de liga en cancha. Esos jugadores seguramente al estar habituados a ese terreno de juego van a tener una actuación sobresaliente. Así que no me preocupa mucho a mí el tema. Creo que Ecuador está preparado. Creo que podemos ver el día de hoy una nueva victoria del equipo nacional. Algo muy parecido a lo que tuvimos con Uruguay. Con un buen ritmo de juego, con verticalidad hacia el arco, con un volumen ofensivo interesante. Y ojalá con la efectividad que se requiere para ganar estos partidos. Digo yo, quizás hoy un 2 a 0. Pero vamos a tener la cautela, creo que 1 a 0. ¿Y gol de quién? De Michael Estrada, Ángel Mena. ¿Gol de quién? De Mena. Ángel Mena. Ángel Mena. A mí también yo pienso lo mismo. Entonces, Jorguito, un saludo a toda la gente de MySports que siempre nos está viendo. Y bueno, estamos de nuestra pelea. Un abrazo a la gente de MySports y sigan a esta chica que anda trabajando durísimo para ser una de las grandes del periodismo ecuatoriano. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. La del mundial. Usted es más juvenil, ¿no? Ajá, yo voy con los millennials. Claro. Esta es una de las últimas camisetas que tiene el estudo anterior. Acá estamos como la canción de José José, que usted ni ha de saber que existe. Yo sé. 40 y 20 estamos acá sentados. Bueno, amigos de MySports, ya empieza el partido. Terminamos la transmisión. A ver, aquí les voy a enseñar cómo estuvo. Jorguito, ¿listo para el partido? Hola, listos. Muy bien. Veamos qué es usted. Así que a continuación, queridos espectadores de MySports, viene el resumen del encuentro. Estamos re felices, queridos aficionados de MySports, todos los fanáticos de Ecuador. Porque la tricolor goleó 6 a 1 a Colombia con buen fútbol y espectáculo. Pero aquí les va algunos detalles. La selección ecuatoriana de fútbol emociona a toda la afición. El equipo de Gustavo Alfaro sumó 9 puntos en 4 partidos y terminará el año 2020 en zona de clasificación al Mundial de Qatar 2022. El equipo de Gustavo Alfaro tuvo una gran virtud. Acomodarse a las circunstancias. Para este partido ante Colombia, la selección ecuatoriana sufrió varias bajas. Sin embargo, los jugadores elegidos por Gustavo Alfaro ejecutaron muy bien el plan. Los tricolores se mostraron contundentes desde el inicio. Y los goles fueron llegando poco a poco para aniquilar a una selección colombiana que sufrió como nunca. ¿Quiénes anotaron los goles? A los 7 minutos, Robert Arboleda, Ángel Mena a los 9, Michael Estrada a los 32, Javier Arraga a los 39, Gonzalo Plata a 78 minutos y Pervis Estupiñán, la cercita del pastel a los 90 minutos. Convirtieron los goles en la paliza de Ecuador a Colombia en las eliminatorias del Mundial de Qatar 2020. También el rendimiento fue superlativo de Jackson Méndez, de Moisés Caicedo, que es la joya de nuestra tricolor. La selección ha sumado 9 puntos en 4 partidos disputados y terminan esta zona de clasificación en este 2020, que es una gran noticia para todos los fanáticos de la tricolor. El torneo se va a volver a reiniciar en marzo de 2021 con la quinta fecha en la que Ecuador tendrá que visitar a Venezuela. Queridos aficionados y aficionados del deporte, hemos llegado al final de nuestro video 6 a 1. ¿Qué tal? Se resumen todas las imágenes. Gracias a ustedes que están aquí detrás de la pantalla por acompañarme en este día junto a mí. Ya saben que es algo súper cansado. Son exactamente ya las 9 de la noche y obviamente, bueno, aquí está la productora. ¿Se están yendo todos? ¡Ey! Son ya casi las 9 de la noche y estoy terminando recién mi día. Espero que este video llegue a todos ustedes. Ya saben que si quieren saber más de MySports, denle like, suscríbanse. Estoy contenta. Aquí está mi camiseta de Ecuador. Así que nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho y bueno, disfruten de esta victoria. Sigan apoyando su selección favorita, ya sea Ecuador, ya sea Colombia, sea Perú, sea Brasil, sea también Bolivia. Así que aquí hablamos de todos los deportes. Gracias por absolutamente todo. Nos vemos el día de mañana o cuando tengamos nuevo video aquí en MySports, como siempre, con información deportiva. Gracias. Cuídense mucho y no olviden suscribirse y darle like. ¡Nos vemos!